Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy muy bien, yo les traigo un nuevo gameplay de Final Fantasy XV. Y bueno, en el anterior capítulo nos encontramos con Shiba, que nos dio su fulgor. Y para ser sincero, Shiba no estaba mal. A ver, sigamos con nuestra historia, no sé ni lo que estoy diciendo. Se creyeron la historia de... ¿eh? Hay quien le cree, pero no obedece a razón ninguna. Vimos como las hordas decadentes se hacen más fuertes según se alargan las noches. Ah, verdad, que nos dijeron que las noches se hacen más largas y los días más cortos. Y que si todo seguía así, que ya no iba a haber día, iba a ser todo de noche. Y que después teníamos que enlazar nuestras almas con la hoguera, con la primera llama, para continuar. No, eso ya es otro juego. Yo diría que nos quieren desviar del camino. Ay, no sé qué me pasa, estoy todo raro, estoy hablando pura tonteras. A ver, sigamos con nuestra historia. Vamos, Ignis. Ah, dame paso, dame pasos. Perfecto, ¿qué pasa aquí? ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Y otra vez. ¿Cómo odio estos bichos? Muy bien, pasos. ¿Y las armas? Ah, patada limpia, vamos. No necesitas armas. Vamos, Ignis, con tu bastón. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? El poder de Ardyn impide que Noctis pueda invocar sus armas. Huye en dirección al vagón de cola. Tampoco puedes llamar a Umbra desde los alojamientos. ¿Eh? ¿Quién es Umbra? Bueno, tenemos que huir. Muy bien, pero es así. ¡No! Se salió a otro lado. Vámonos, vámonos, vámonos. Dame el campo. Qué hijos de sí. Pero déjenme salir. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. No, 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 no. No, no, pero... Vámonos de acá. Vámonos de acá. Uf. Uf. No, pero... ¿Y tú? ¿Y tú? Claro, claro. ¿Por qué paseando? No, mientras me hallaban y me achacaban. Vámonos, 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 vámonos. Salimos. Uf. De verdad no podemos utilizar nada, pero absolutamente no. Ahí está. Los vagones de carga. Ah, le esquivamos. Esquivamos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Qué hay al fondo? Ah, car, car, car. Es nuestro coche, es nuestro coche. Vamos por nuestro coche. Que nos subimos al coche, perfecto. Yo sabía que lo íbamos a utilizar en algún momento. ¿Se acuerdan que lo dije cuando lo vimos? Es que lo vamos a utilizar para escapar. Muy bien. ¿Y dónde está Ignis? Atraviesa el porto antes que se cierre. Pues acelera, ya, déjame acelerar. ¿Eh? ¿No puedo avanzar? Ahí está, ahí gralea. Acelera y entra antes de que se cierren las puertas. Acelerar, frenar. No, nosotros solo necesitamos acelerar. Vamos, vamos, vamos. Espero que no nos aparezca ningún bicho por acá. No es mucho raro. Vamos, 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 vamos. Estamos a dos kilómetros. Vamos, 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 vamos. Uy, 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 uy. Ah, no, no pasa nada. Yo pensé que explotaban, pensé que explotaban. Perfecto. No se ve muy bien, eso sí les digo. No se ve muy bien que digamos. Entonces esquivar. Pues esta parte no está complicada. Pensé que iba a ponerle un poco más de obstáculos. Pero mejor no hablamos porque ahora nos caen con todo. todo. Perfecto, perfecto. Y no le habíamos puesto gasolina, ¿no? ¿Se imaginan? Uy, que nos explotan. Uy, ¿quién está disparando? Uy, yo han visto allá a la derecha. Hay algo volando. No, 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 no. No me disparen. No, 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 no. No veo bien, no veo bien, no se ve bien. No me disparen. Uy, no, no me disparen. No. Esperen, 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 esperen. Ya está, ya está. Me quedo. No. Uy, uy, uy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Fallé? ¿Pasé las puertas? No he pasado ninguna puerta. Aunque la verdad no sé, todo, todo, no se veía nada. Está demasiado oscuro y con neblina. Con niebla, perdón. Uf, yo no entiendo cómo nuestros, eh, parabrisas siguen de pie, eh. Están todos rajados, ya. Bueno, pues hemos llegado ya, eh. Uf, ni modo, cochecito. Creo que nos despedimos. Uf, sí que le hemos dado palo al coche, eh. El coche de papá. Ah, miren, el rey cuando era joven. Bueno, pues. Ha sido un largo viaje. Gracias, cochecito. Mmm, gracias por todo. De verdad, vamos a marchar hacia Graelea. ¿A la fuerza? Y sin garantías de que el cristal realmente funcione contra los cadentes. Habrá que averiguarlo sobre la marcha. No podemos volver así nada más, ¿verdad? No, pues no tenemos otro lugar al cual ir. Capitán de Nifheim entra en Sagnautus. Sagnautu. Vamos a Sagnautu. Parece una provincia de... De Congo. Ah, ¿qué es esto? Una junta de mitrilo. No sé para qué sirve, pero tenemos una junta de mitrilo. Vamos. ¿Ya podemos usar armas? Una... ¡No! Bueno, ya perdimos. Primero perdimos a pronto y ahora perdimos a esto. Pero es Final Fantasy. No veía que no puedes saltar eso. ¡Uy! ¡Uy! Es en buscada. Es en buscada. No, 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 no. No puedo usar. No puedo pelear. Vamos, vamos. Tenemos que escapar. Tenemos que escapar. ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Ah! ¡Que me atapan! ¡Que me atapan! ¡Uy! No sé cómo salir de esa. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh! 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 ¿Por dónde? ¡Por acá! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Eh! ¡Por acá! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Esos bichos son de los más pesados? ¡Eh! ¡Yo por dónde voy a ir! ¿Por acá? ¿Saltó por acá? ¡No comprendo dónde tengo que ir! ¿Puedo pasar por acá? No puedo pasar por ningún lado. ¡Ah! Tal vez me he bajado en dirección contraria, eh! ¿Está abierta la otra? ¡Ah! ¡Está abierta la otra! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡No me lo hacemos! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Aquí están todos los demás! ¡Y me están esperando para la fiesta! ¿Sigamos por acá? ¡Uy! 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 ¡Que no dejan de salir! ¡Y yo no tengo armas! ¡Ahí está! ¡Ya hemos llegado! ¿Y los demás? Ardyn va a aparecer aquí. ¡El sello! ¡El sello! ¡El sello! ¡El sello! ¡Ahí está el sello! ¡Ponte el sello! ¡Ponte el sello! ¡Ponte el sello! ¿Qué ha pasado? ¿Está estreñido o algo? ¿No le entra? ¿No es su talla? ¡Ahí está! ¡Se va a transformar! ¿Ya está? ¿No pasó nada? ¡Oh! Bueno, pues yo creo que ahora sí podemos usar las armas, ¿no? ¡Ahora sí! ¡El sello de la luz alberga poderes, hechizos de magia ancestral, muerte! Absorbe la vida del rival desde la instancia hasta consumirlo. Permite recuperar... ¿Eh? ¿Estoy consumiendo su vida? ¡Uy! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hechizo más tenegroso, eh? ¡Oh, miren! ¡Hay otra cosita! ¡Un éter! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué? Eh, ¿hacemos más por acá? ¿Hola? Parece que se puede acceder por... Por abajo. A ver, pues. ¿Por dónde es que podemos acceder? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tupidez mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Aquí hay una llave. Ah, que es un... Como, 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 como... Transistor. Activa las puertas. Muy bien. Eh... Eh... Pues creo que tengo que volver, eh. ¿Esta puerta es lo que se ha abierto? Generador B. Generador B. ¿Cómo que... No voy a llegar al generador B. Ah, claro, 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 claro. Ahí queda la vuelta. Nos vamos por acá, a la izquierda. Y damos la vuelta. Pero claro, no podía ser tan fácil, eh. Eh... ¿Será que tenemos que bajar por aquí, por algún lugar? No, pues no podemos bajar. Eso quiere decir... Que tenemos que ir... A... Así ya. Porque no nos queda otra. Y esto dice generador B. Eh... Generador B. Eh... No sé qué puerta se nos ha abierto. Aquí, aquí, aquí hay una puerta, aquí hay una puerta. Muy bien. Tu vida es mía. Tu vida es mía. Uy, cómo explota. Esa es la que se ha abierto. Esa es la que se ha abierto. Dios mío, ahí está. Se ha apuerto la puerta. Por aquí me van a aparecer, estoy seguro, un montón de esos diablillos. Duendes desgraciados. ¿Qué creen que todavía... Que ya me he olvidado lo de la caverna? Cada vez que entramos en la caverna están estos desgraciados. ¿Dónde es? ¿Dónde están? Tienen que aparecer aquí. Cogemos primero esto. Uy, 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 uy. Perfecto. Y abrimos esta otra. Y aquí nos vienen a emboscar. ¿No? Si fuera el director hubiera hecho eso. Bueno. Ahí está el señor don duende que va a caer. Gracias por tu vida. ¿Saben qué debería pasar directo sin matarlos? El problema es que no puedo correr. Uf. Qué desgraciado. Me ha atacado justo antes de irse. Vamos, salimos por acá. Pulsamos. Muy bien. ¿Y ahora qué? Tenemos dos puertas. ¿Cuál será la correcta? Yo creo que... Primero tendríamos que ir por allá. ¿Esta se ha abierto sin más? Eh... Se han abierto sin más. No sé si esta es la correcta o es la otra. Pero ya estamos aquí. En Graelea y Zagnatus solo es posible guardar manualmente al descansar en los barracones de la tropa imperial. Conocidas como pom 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 pom. Ah, entonces sí. Ah, ya, ya. Perfecto, perfecto. Ok, ya, ya. Bueno, de momento no nos interesa guardar, eh. Así que sigamos. Esperamos que encontremos uno de estos más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no va a estar complicada la cosa. Ah, ah, ah. Pulsamos esto. Eh, ¿qué hay por acá? ¿Qué va a estar esto? Todo esto está abierto, eh. Todo esto está abierto. Pulsamos. Y pasamos. Uff. Aquí hay batalla. Aquí hay batalla. Es que hay... Versus. R1 destierra a los rivales cercanos a otra dimensión. Resulta muy útil cuando hay que lidiar con varios. Muy bien. R1. Ahí está. Wow. Eso ha estado épico, eh. Tú, dame tu vida. Tú. Ah, que me he quedado sin puntos. Ah. ¿Dónde estoy? ¿He salido por aquí o he salido por allá? Sí, he salido por acá. Pulsamos. Desgraciado, ya. Cálmate, ¿no? Ahí está tu vida. Es mi vida. Así que sí. Muy bien, chicos. Ya está. Abrimos esto. ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay algo? ¿Qué hay algo? Lemaduras de hierro. Espero que estemos yendo por el lugar correcto. Algo me dice que nos hemos dejado algo. ¿Se acuerdan de esa puerta que se abrió misteriosamente? Pues ahí nos hemos dejado algo. Ay, generador C. Es que allá. Es que a ese lado estaba el generador C. Pero claro, ahora tenemos que regresar todo el camino. O tú. A ver, uno de ustedes es el generador C, ¿no? Ah, claro. Si me estaban señalando. Qué tonto, qué tonto, qué tonto. Eso me pasa por no ver, eh. Eso me pasa por no ver. A ver, a ver. Regresamos, regresamos. Vamos, vamos, vamos. Aunque no recuerdo que me estuvieran señalando, eh. El lugar. Ese que está a 70 metros. Creo que recién... Creo que era una trampa estos desgraciados. Estaban esperando hasta que vaya hasta allá. Para decirme, no, has venido en vano hasta acá. Tienes que regresar. Creo que algo así era. Y no, pues no hay otro lugar al que ir por acá. Si no es por el de acá. Así que vámonos por acá. Ahí está. Y después subimos por acá. Y allí está el generador. Pero claro que sí. Aquí está el generador. ¿Dónde está el generador? Ahí está. Operar. Oh, se perfectó. Ya está todo, todo, todo. Uf. Esta es la puerta, esta es la puerta. Muy bien, vamos, 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 vamos. Vamos rapidito, vamos rapidito. Eres mío, 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 mío. Oh, oh. ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh, 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 oh. Qué buen estado esa, eh. Atácame. Toma. Una más, una más. Toma. Ya, me cansé. Dame tu vida. Ahí está. Uy, y me ataca el desgraciado. Vamos. ¿Dónde es que estábamos? Ah, era por acá. Era por acá. Tenemos que volver. Que se recuperan mis puntos místicos, creo que eran. Puntos místicos. No vamos a grabar todavía. Vamos a buscar otra barraca. A ver si podemos encontrar otra barraca. Porque esta barraca está muy, 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 muy cerca. Muy, todavía tenemos que avanzar un poco más. Aquí es por acá. ¿Y por qué me está señalando? Ah, es claro, claro. Es que tenemos que pasar esta puerta. ¿Saben? Me encantaría que me dejaran correr. Sería de verdad. Yo agradecería mucho su buena onda. Si me dejaran correr. Ay, no sé por qué no me dejan correr. Creo que he hecho esto para que no esquive a todos los enemigos. Y me vaya simplemente así sin más. Me pase todo corriendo. Creo que... Y se cierra. Era una emboscada. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No me gusta. ¿Qué es esto? Esperen, esperen. Estoy seguro que... Ah, aquí está vivo. Pero casi me lo dejo. Casi me lo dejo. Pero, ahí está. Claro, es que es una moneda rara. Claro, claro, claro. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Escapa, escapa, escapa. Tomen. Ay, que estoy... Ay. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eh... ¿Ya no? Tomen. Tú dame tu vida. Tú dame tu vida. Ahí está. Toma. ¿Y vos también quieres? Toma. Tú también. Toma. Ya está. Cayeron, cayeron. Vamos, vamos, vamos. Ya está. ¿Podemos bajar? Hola. Ahí está. Se cerró. Muy bien, chicos. Vamos muy bien, vamos muy bien. Activa el elevador y accede a Sagnautus. 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 Ahí está. Vamos a poder ver acá. Bardin, te voy a matar. Seas inmortal, seas lo que sea, te voy a matar. Espera que te encuentre. Es que, es que, es que, es que, es que te voy a matar. ¿Qué es esto? ¿Ah, que me tengo que esconder? ¿Cómo va la cosa aquí? No entiendo. Tengo que esconderme. Me esconderme. ¿Me escondo? ¿Me escondo? ¿Es algo? No comprendo. No comprendo. No entiendo. ¿Tengo que esconderme o no tengo que esconderme? ¿Para qué sirve esto de esconderme? Si no hay nadie que me siga. Uy. Infantes controlados por toda la zona. Evita su campo de visión y escóndete en los recovecos para evitar alertarlos y recupera a muy bien. çok simples. ¡No es como siempre, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡No hay que correr! ¡Esto es difícil! ¡No hay que usar una gran magia! ¿Y ahora qué? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No sé qué hacer, ultrapución a Noctis. ¿Por qué está todo flaco? ¡No! ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Es que este desgraciado corre como loco. ¿Dónde está? ¡No! ¿Qué? ¡Me has sacado! Yo me voy de aquí. ¡Que te den! ¡Yo me voy! No, pues al parecer no vamos a poder irnos. ¡Que ya me estás! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Es que no le hago nada! ¡Es que antes de poder derribarlo se me van a acabar los puntos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uf! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Uy! Creo que he ido por donde no debía haber ido. ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Este no es el camino! ¿No? Aquí hay algo, pero aquí hay algo. ¡Libro antiguo! ¡Perfecto! Si nos aburrimos vamos a poder leer. ¡No era por acá, chicos! ¡No era por acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos bien! ¡Por acá! ¡Era por acá! ¡Era por acá! ¡Sí, sí! ¡Era por acá! ¿Aquí hay otro? ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Qué es esto? ¿Esto es un juego de rol o es...? De... de... de sustojo, de terror. ¡Ah, que esto se abre! ¡Ah, que estas son las barracas! Muy bien, pero primero vamos a investigar un poco más por acá. ¡Ábrete, ábrete, ábrete! A ver... Está hacia el otro lado. Primero quiero ver qué hay por acá. Y... 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 después guardamos. Espero no toparme con nadie. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tarjeta de seguridad! ¡Acceder a lo más alto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo esquivamos? ¿Cómo lo esquivamos? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¡Uy, uy, uy! Yo me entro aquí, yo me entro aquí. ¡Hasta luego! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Eso ha estado complicado. ¡Ah! Bueno, chicos. Eh... Ahí ya está nuestro destino. A la pugna del rey. Yo creo que vamos a luchar ahí. Así que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse. Y si comentan, comparten, no le dan like, se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente. Qué buen play. Chau. A ver cómo se guarda. Se lo dejamos.